Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. La institución de investigación Global Footprint Network, revela que la humanidad ya ha agotado en solo 8 meses, los recursos naturales que debería haber consumido a lo largo de todo el año, si mantuviera un ritmo de consumo sostenible. La población mundial consume actualmente recursos equivalentes a 1,6 veces la tierra. Esta cifra podría aumentar a 2 en el año 2030 según las tendencias actuales. Semanas después de que un grupo de piratas informáticos demostraran que se pueden piratear los automóviles, una investigación revela que los hackers también pueden piratear las gasolineras con facilidad. Los hackers pueden bloquear el sistema, o alterar las lecturas de una gasolinera, provocando que un camión de combustible entregue más gasolina de la necesaria y provoque que los depósitos de la estación acaben rebosando, creando peligro de incendio. El estudio demuestra que las gasolineras están muy poco preparadas para este tipo de ataques informáticos. Un político ultranacionalista finlandés propone la implantación de microchips de identificación a los finlandeses que deseen recibir asistencia social fuera del país, con el objetivo de que el dinero de las ayudas no vaya a manos de los combatientes de Estado Islámico. La propuesta se produce por la sospecha de que ciudadanos con nacionalidad finlandesa, reclutados por el grupo terrorista Estado Islámico, puedan estar recibiendo ayudas y pensiones del gobierno finlandés, abusando del Sistema Nacional de Seguridad Social. Un experto en seguridad ruso llamado Sergei Sokolov, afirma que el vuelo MH17 estrellado en Ucrania en julio de 2014 y que provocó la muerte de 298 personas, fue derribado en una operación de la CIA llamada 17.17. Según Sokolov, la CIA colocó un sofisticado artefacto explosivo en el avión que fue detonado vía satélite, con el fin de culpar a los rebeldes prorrusos que luchan en el este de Ucrania y perjudicar así la imagen internacional de Rusia. Las investigaciones sobre las causas del siniestro del MH17, aún están en marcha y no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva sobre la autoría del atentado. Una semana antes de que se filtraran millones de litros de desechos tóxicos en el río Ánimas en Colorado, un geólogo norteamericano retirado envió una carta a un periódico local de la zona. La carta insinuaba que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA, podría contaminar el río deliberadamente con el objetivo de conseguir fondos federales para combatir dicha contaminación. Recordemos que la contaminación del río Ánimas, se produjo tras un error de la agencia EPA cuando trataba de descontaminar unas minas abandonadas. Investigadores suizos han desarrollado un ojo compuesto artificial inspirado en los ojos de los insectos, que podrá ser utilizado en drones en miniatura. Los sistemas de visión solo pesan 2 miligramos y tienen 2 milímetros de largo, y serán cruciales en el desarrollo de drones autónomos en miniatura, del tamaño de insectos, destinados a operaciones militares y de rescate. Ufólogos afirman haber visto un OVNI en un vídeo supuestamente filtrado, procedente del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, también conocido como DHS. Según los ufólogos, el vídeo muestra un OVNI rastreado por una cámara de imagen térmica, filmado por un avión de vigilancia aduanera del DHS, durante una operación rutinaria. El vídeo muestra al extraño objeto, entrando y saliendo del océano, cambiando de forma y dividiéndose en dos partes separadas. Los ufólogos han elaborado un exhaustivo informe al respecto, lo que ha convertido el caso en uno de los más notables de los últimos años en el campo de la ufología. Un hombre ha sido asesinado por un robot en una fábrica de piezas de automóviles en la India. El trabajador de 24 años estaba ajustando una chapa soldada por la máquina, cuando fue apuñalado y electrocutado accidentalmente por uno de los brazos del robot. El incidente se produce poco después de que un empleado en una fábrica de Volkswagen en Alemania, muriera en otro accidente con un robot el pasado 29 de junio. El Consejo Mundial del Oro ha informado que los inversores europeos han acelerado la compra del metal precioso durante el segundo trimestre del año, por temor a los posibles efectos de la crisis griega. Curiosamente, durante el mismo periodo, la demanda mundial en el resto del mundo bajó en un 12%. El Banco Central de Rusia ha liderado la adquisición de oro, tras comprar 36,8 toneladas durante el trimestre y alcanzando unas reservas de oro de 1.275 toneladas en total. Rusia ha triplicado sus reservas de oro en la última década. La Virginia Commonwealth University de Estados Unidos, ha implantado un sistema que escanea el iris de los alumnos para controlar su entrada en la cafetería del centro. De momento, el sistema es de utilización voluntaria y estará destinado a acelerar las colas al acceder a la cafetería y como una alternativa de identificación para aquellos estudiantes que olviden sus tarjetas identificativas. Muchos estudiantes ya han protestado por lo que consideran una tecnología invasiva de carácter orwelliano.